Yo no me quiero quejar, yo no me echo a morir Decir que todo va mal, yo prefiero construir Este es el tiempo que a mi, se me dio para vivir Y no lo pienso relojar, esto es lo que me tocó a mi Y voy pa' delante, nunca pa' atrás Y voy por lo mío, voy por lo mío, por eso es que yo vivo tranquilo Y voy pa' delante, nunca pa' atrás Voy por lo mío, voy por lo mío, por eso es que yo vivo tranquilo Yo no me quiero que no me meto con nadie Mi derecho me levanto antes de piso en la calle Hago el bien sin mirar a quien Llevo a mi pala en la huella pa' que no me falle Yo nací donde nací porque Dios lo quiso Yo trabajo por mi vieja y me la consigo Yo soy de calle, lo digo en la calle, creo en la gente de mi barrio Y voy pa' delante, voy pa' delante, nunca pa' atrás Nunca pa' atrás, y voy por lo mío, voy por lo mío, por eso es que yo vivo tranquilo Hay quien dice que ayer fue mejor Y quizás en algo tenga razón Este es mi tiempo y yo lo bendigo Pa' delante, sin mirar atrás, yo vivo Cuento con lo que tengo, con eso le pento Vivo mi vida feliz y contento Tengo mi argumento y así me defiendo Salgo de rumba Y cuando quiera me entretengo Oye, ahí llego Yo, yo, yo salto Oye, oye, oye Y el sonche, se estará maya Este es el chamo O sea, O sea, libre Y voy pa' delante, voy pa' delante Y nunca pa' atrás, nunca pa' atrás Y voy por lo mío, voy por lo mío Por eso es que yo vivo tranquilo Y voy pa' delante Voy pa' delante Nunca pa' atrás Nunca pa' atrás Y voy por lo mío Que yo vivo tranquilo Tranquilo Con mi gente yo lo paso rico tranquilo Vamos a gozar todo el mundo Vamos a gozar todo el mundo Vamos a gozar Tranquilo Con mi gente yo lo paso rico tranquilo Vamos a gozar todo el mundo Vamos a gozar todo el mundo Vamos a gozar Bueno mi gente, yo quiero que todo el mundo me acompañe en ese coro a la cuenta de tres Y dice, uno, dos, tres Y voy para adelante, voy para adelante Nunca para atrás, nunca para atrás Y voy por lo mío, voy por lo mío Por eso es que yo vivo tranquilo Y voy para adelante, voy para adelante Nunca para atrás, nunca para atrás Y voy por lo mío, voy por lo mío Por eso es que yo vivo tranquilo Yo no te quiero quejar, yo no me he hecho a morir Yo no me he hecho a morir Y voy pa' delante, nunca pa' atrás Y voy por lo mío, por eso es que yo vivo tranquilo Y voy pa' delante, nunca pa' atrás Y voy por lo mío, por eso es que yo vivo tranquilo Gracias por ver el video